Estoy contigo por una eternidad No hay nada que pueda separar Este querer que siento en mi ser Que nadie jamás me va a quitar Y si un día me quieres ver llorar Solo tienes que decir que te vas Si lloraré, también gritaré Si desprecias el amor que yo te di Pero no va a suceder Porque yo me resigné Que mi amor es para ti Y nada podrá separarme de ti El amor dentro de mí Que siento yo por ti Que nadie jamás me va a quitar Y si un día me quieres ver llorar Solo tienes que decir que te vas Si lloraré, también gritaré Si desprecias el amor que yo te di Pero no va a suceder Porque yo me resigné Que mi amor es para ti Y nada podrá separarme de ti El amor dentro de mí Que siento yo por ti Que nadie jamás me va a quitar Y nada podrá separarme de ti Y nada podrá separarme de ti No va a suceder Y nada podrá separarme de ti